¡Invitadísima! Astrid Madrigal, que ella es piloto de motociclismo profesional. Claro, obviamente. Hace mucho que no teníamos un invitado aquí. Ya sé. Ya salieron los invitados. ¡Qué emocionante! Gracias por acompañarnos, Astrid. Muchas gracias. ¿Cómo estás? La verdad que muy contenta de estar aquí participando por primera vez. Siempre los veía en la tele y digo, ¡oh, un sueño cumplido! ¿Sí nos veías? ¡Ah, un sueño cumplido! ¡Ah, muy bien! ¡Claro, claro, claro! Entonces, un sueño cumplido. ¡Ay, qué bueno, Astrid! Pues esta es tu casa. Bienvenida. Gracias. Y bueno, a ver, platicanos un poquito de ti, de tu carrera. ¿Cómo llegas a ser piloto de motociclismo profesional? ¿Cómo es desarrollarse en ese deporte aquí en México como mujer? Cuéntanos, cuéntanos todo. Pues comencé a los seis años. Me inicié porque mi papá corría motos, entonces fue algo muy normal para mí. Comencé practicando motocross. Después, a los 12 años, me pasé a velocidad. Y bueno, fui escalando y subiendo algunos pasillos hasta llegar a ser campeona latinoamericana, iberoamericana, panamericana. ¿Estuve en Chile? No, no, no estuve en Chile. O sea, hacemos competencias en México a niveles ya, pues vamos a decir latinoamericanos, iberoamericanos, con ese nombre. Y eso lo habíamos ganado con chicas, ¿no? Al principio, pues claro, corría con niños y no teníamos la oportunidad de poder correr con mujeres porque no había tantas chicas ni había tanto en el motociclismo como tal femenino. Y bueno, la verdad que cumplí un sueño este 2023 porque fui a correr el campeonato del mundo las últimas tres fechas. Así que fue un sueño hecho realidad. Y este 2024 por fin se hace el campeonato mundial femenino. ¿Qué increíble? Sí, sí, es la primera vez. Oye, Astrid, yo escuché una entrevista en la que tú estabas diciendo que primero tú querías empezar con karting. O sea, querías tú irte a las carreras de auto y tu papá te dijo que era como más fácil y, o sea, como que sí, estaba más al alcance como que hacer lo que él hacía, que eran las motos. Eso me gustó mucho y también hablabas mucho del sacrificio, del sacrificio que hace uno por llegar a todo esto, todo lo que te perdiste, de, no sé, navidades, platicabas, todo eso. Igual hace poquito platicábamos con una compañera nuestra del programa que es futbolista, femenil, exfutbolista, que también habla mucho de eso, de los sacrificios. ¿Para ti cómo manejaste eso? Porque estabas chiquita. Claro, realmente, a ver, fue una parte complicada, ¿no? Yo soy de Chihuahua, dejar a mi familia y venirme a Ciudad de México con gente que no conocía realmente, pero que sabía que eran personas que me iban a llevar al triunfo que yo quería a nivel deportivo. Entonces, claro, me perdí bastantes navidades, cumpleaños de mi madre, cumpleaños míos incluso para poder cumplir este sueño, pero no cambiaría nada, ¿no? Porque al final he trabajado tanto por lograr este sueño y sin sacrificio, ¿qué haríamos? Así es, así es, todo lo vale por llegar a nuestros sueños. Qué bonito. ¿Y qué es lo que sigue ahorita, Astrid? ¿Qué es lo que tienes ya en mente? Pues este 2024, como les comenté, corro el campeonato mundial femenino, el primer campeonato. Va a ser en Europa, son seis fechas dobles, entonces va a estar divertido. ¿Y cómo es el campeonato? ¿Qué tipo de pruebas hacen? Pues es una copa, vamos a decir que es un campeonato donde se correrán con motos monomarca en sí, se puede modificar las suspensiones, los neumáticos, cada una irá con dos mecánicos, ¿no? Pero realmente el tema motor no se hará nada, ¿no? Eso es una ventaja porque al final creo que va a destacar mucho el piloto. Y mi sueño en general es estar dentro de las cinco primeras, creo que va a ser algo muy bueno, es algo muy importante para el deporte femenino a nivel de motociclismo. Entonces, bueno, espero que México esté en lo más alto y poder algún día no tener ese campeonato mundial femenino en México. Vas a ver que sí lo vas a tener. Oye, fechas dobles es como la F1 Academy, corren dos veces en la misma pista o corren seis y luego regresan a la primera. No, 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 es el mismo fin de semana, solamente se corre sábado y domingo. El mismo formato que F1 Academy. Correcto, correcto. ¿Qué diferencia hay a la rama varonil? ¿Hay regulaciones diferentes? ¿Hay regulaciones de pista diferentes? ¿De moto diferentes? ¿Nos puedes explicar, por favor? Sobre todo la moto, ¿no? Bueno, o sea, tiene las categorías como es la 1000, la 600, la 300 y en este caso pues la femenino que es con una 700. Sí. Realmente tienes un límite de tiempo, ¿no? Pues 20 minutos, dos tienen 20 minutos, me imagino que Emil tendrá 30 minutos un poco más, 10 minutos más. Pero realmente no tiene como tal una diferencia, sino que es la categoría femenina como tal. Ok. ¿Y hay quali previa igual que el formato masculino? Sí, exacto. O sea, tienes entrenamientos libres, calificación y las dos carreras, el sábado y el domingo. ¿Cuántas pilotas son? 24, chicas. 24. 24. ¿Y las qualis cómo las segmentan? ¿Igual en tres? ¿Q1, Q2, Q3? No, las harán de una, solamente. Solamente una. Sí, exacto, me parece que es viernes entrenamiento y sábado ya es calificación y carrera también. ¿Cuánto tiempo les dan de quali? Me imagino que serán 15 o 20 minutos aproximadamente, que es lo que hacen en el mundial. Te pregunto por qué es muy diferente al automovilismo, entonces está muy interesante conocerlo. ¿Ya has competido con algunas de las que van a participar? Sí, ya han estado cuatro de ellas, cuatro o cinco chicas dentro de nuestro campeonato que es Itálica Racing. Nosotros empezamos con todo el tema del motociclismo femenino a nivel latinoamericano y a nivel mexicano y al final hicimos tanto ruido que conseguimos ese campeonato mundial femenino por estar tanto impulsando el motociclismo femenino. Pero estas cuatro chicas ya he corrido con ellas, algunas de ellas, porque son 24 y hay un par que no he corrido con ellas en general, pero sé que será difícil, será duro, pero nada es imposible, seguramente aprenderé mucho y estoy muy contenta de poder estar participando de nuevo con estas chicas y poderlo hacer bien. ¿Cuántos años tienes? 24. 24. O sea, te queda un mundo de carrera, o sea, el automovilismo, el motociclismo es un deporte que si te conservas bien lo puedes alargar a una edad muy larga, eso lo vemos en MotoGP, en Baronil, hay pilotos de una experiencia impresionante, Valentino Rossi, etcétera, etcétera y demás. Tu primer caída, ¿ya tuviste tu primer caída fuerte? Porque siempre se dice en el mundo del motociclismo, no es de si te vas a caer, es cuándo te vas a caer. Sí. ¿Qué pasó? Pues mira, me creerás que cuando empecé a ir andando en motocross volaba a metros, o sea, me caía a volar. Hacia el motocross. Hacia el motocross es extrema. Exacto, exacto. Extrema, adrenalina pura. Pero realmente creo que el golpe más fuerte me lo hice hace un año más o menos entrenando con una moto, que volé y me pegué y dije, ay, sí me puedo lastimar, ¿no? Ah, pero no te tronaste. No, no, no me quebré nada, no me quebré nada, entonces sí vamos a tocar. Esa es una de la... Sí, sí lo es. Oye, ¿cómo te preparas antes de una carrera? O sea, creo que lo más importante para mí es el aspecto mental. Si tú el aspecto mental no lo tienes bien, lo físico, lo técnico, no lo vas a hacer adecuadamente, ¿no? Entonces, principalmente lo mental, escribir mucho, tener las cosas muy claras, levantarme con las ideas, sobre todo objetivos, ¿no? De mi día a día. Y claro, evidentemente físico, hay que hacer dieta, hay que bajar de peso, porque hay que llegar a un peso un poco más bajo de tu peso ideal para poder hacerlo bien, porque al final, pues son caballos, ¿no? Sí, sí. Cada kilo cuenta y corre menos y pesa mucho más. Entonces, es complicado porque yo soy como una de las más altas en el campeonato y siempre he sido una de las más altas. Me ha costado el tema del peso, por decirlo así, porque... Claro, por factura. Yo soy 54, 56, yo tengo que estar 64, 65, ¿no? Y mismo no 73. Entonces, me es complicado, pero sobre todo ese paso, físicamente hay que prepararse mucho, sobre todo mucha elasticidad, ejercicios de musculatura. Yo te iba a preguntar, ¿qué ejercicios son clave para el motociclismo? Porque en Fórmula 1 vemos que ejercitan mucho el cuello. ¿Son tan pesadas las cargas, las fuerzas G en motociclismo, en el cuello, o se van más a otra parte del cuerpo? Yo creo que se va en parte general, ¿no? Sobre todo en esta parte de aquí del tronco. Pero realmente depende de la categoría, ¿no? Si hablamos de MotoGP o de World Superbike, en este caso, hacen demasiado, ¿cómo se dice? Cuando haces ejercicio y hay que partir el músculo. Ponerte bien mamado. Ponerte bien fuerte, ¿no? Pues algo así. Marcado, ¿no? O sea, no subir más a muscular. Eso lo hacen en mil, en 300. Son categorías más bajas y es más fácil ser como elástico, más que nada. No tanta como forzar el músculo. Ok. Oye, Astrid, yo te quería preguntar, o más bien, ¿qué les podrías decir a todas esas niñas, porque tú empezaste desde los seis años, que quieren subirse a una moto, que quieren subirse a un kart, a un carrito, y que sus papás les dicen, no, eso es como para hombres y todo eso. Tú que rompiste con ese molde y que representas a México y que lo vas a hacer y la vas a romper, ¿qué les podrías decir? Pues creo que en este campeonato 2024 femenino abrimos una brecha para las mujeres, entonces ya tenemos una categoría especialmente para nosotras. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo y todas las chicas que quieran cumplir su sueño de ser corredoras de karts, corredoras de motociclismo, como lo ha habido ahora en el deporte de fútbol femenino, en básquetbol, en natación, ahora hay una categoría femenina en motociclismo y la verdad que creo que ya tienen un camino bastante directo con todo lo que es Itálica Racing y que cumplan sus sueños, objetivos claros y seguramente lograrán lo que ellos se proponen. Astrid, muchísimas, muchísimas gracias, te vamos a invitar. En cuanto termine tu carrera, bueno, el mundial, que sé que es algo muy importante para ti, en general para el deporte del motociclismo femenil, queremos que vengas aquí con nosotras. Claro que sí. No, le das una vuelta a cualquiera. Ah, bueno, sí, nos subimos a los mismos para dar una vuelta al rol. ¿Quién es para que nos platiques cómo te fue? Que estoy segura la vas a romper. Muchas gracias por habernos acompañado, por platicarnos de tu historia, de tu vida, de ti. Gracias. Muchas gracias por el apoyo. Rompela, rompela. Gracias. Mucha suerte.